De acuerdo a una reciente encuesta entre los usuarios del canal y que eligió por amplia mayoría el próximo destino, es que llegamos a Bielorrusia para compartir con ustedes qué sucede del otro lado del mapa. Es importante decir que estos documentos visuales están captados en junio de 2023, por lo cual debido al inestable presente geopolítico pueden resultar de alto valor histórico en el futuro. Minsk, la capital de Bielorrusia, es una de esas ciudades donde las palabras sobran. Para los amantes de la belleza bastará detenerse en cualquier esquina y contemplar, simplemente contemplar. Bielorrusia Bielorrusia Es que la capital de Bielorrusia es una ciudad vibrante y moderna, con una rica historia y una mezcla interesante de estilos arquitectónicos. Viajar es hipervivir y llegamos a Minsk para ver qué sucede de este lado del mapa. La hermosura en todas sus dimensiones pulula a nuestro alrededor. Bielorrusia La ciudad de Minsk tiene una larga historia que se remonta a más de 900 años. Se cree que fue fundada en el siglo XI por el príncipe Rurik de la dinastía Rurik. Durante ese periodo, Minsk fue un asentamiento fortificado que se desarrolló como un importante centro comercial y artesanal. Hoy la ciudad exalta a un orgullo indiscutible. Minsk es Minsk, sin influencias, no se parece a ninguna otra capital europea. El orden, la limpieza, la homogeneidad no tienen fisuras. El orden, la limpieza, la homogeneidad no tienen fisuras. En el siglo XIV, Minsk se convirtió en parte del gran ducado de Lituania y posteriormente en el reino de Polonia. Durante ese tiempo, la ciudad sufrió varios conflictos y cambios de gobierno. En el siglo XVI, Minsk fue devastada por un gran incendio, pero se reconstruyó rápidamente. En el siglo XVI, Minsk fue devastada por un gran incendio, por un gran incendio, por un gran incendio, por un gran incendio. En el siglo XVI, Minsk fue devastada por un gran incendio, por un gran incendio. Puede ser una sorpresa para muchos el colorido vivaz, la algarabía. Minsk está muy lejos de ser la ciudad aburrida que algunos imaginan. En su lugar, es una fiesta para los ojos. En el siglo XVII, Minsk fue ocupada por las tropas rusas durante la guerra ruso-polaca y pasó a formar parte del imperio. Durante el dominio ruso, la ciudad experimentó un crecimiento económico sin igual y se convirtió en un importante centro comercial y administrativo. Caminar por Minsk es sorprenderse a cada paso. Todo hombre de cultura debería, alguna vez en la vida, visitar la capital bielorrusa. Caminar por Minsk es sorprenderse a cada paso. Durante el siglo XIX, Minsk se desarrolló como un importante centro cultural y educativo. Se construyeron escuelas, teatros y bibliotecas y la ciudad se convirtió en un foco de la vida intelectual y cultural bielorrusa. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Minsk se convirtió en la capital de la República de Bielorrusia Independiente. Ha experimentado un nuevo desarrollo significativo en términos de infraestructura, economía y vida cultural y sigue siendo el centro político y cultural del país. Tras sufrir graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la ciudad fue reconstruida en un estilo arquitectónico soviético funcionalista. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un esfuerzo por desarrollar nuevas estructuras modernas y renovar los edificios históricos. La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial ¡Suscríbete! 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 La tarde se hizo onda y nos caímos dentro. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Minsk. Que se suscriban al canal. Y nos vemos en el próximo.